El programa precandidatos del PRM oficializan sus aspiraciones en inscripción ante el Consejo Nacional Electoral Interno. Vamos a verlo. Desde el pasado jueves hasta ayer domingo, varios aspirantes a cargos municipales y congresuales por el Partido Revolucionario Moderno PRM formalizaron sus aspiraciones al inscribirse ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Entre los precandidatos se encuentran funcionarios que buscan mantener la posición que actualmente ocupan. Un ejemplo de ello es el senador Franklin Romero, quien ha oficializado su aspiración para continuar en su cargo. De igual forma, Dorinas Rodríguez y Nicolás Hidalgo también buscan mantenerse como diputados. Por otro lado, algunos aspirantes han decidido buscar nuevas posiciones políticas. La actual gobernadora Xiomara Cortés ha presentado su candidatura para diputada, mientras que la actual regidora Ariel Marte ha formalizado su intención de ser diputado al Congreso de la República por la provincia Duarte. En la categoría de alcalde, varios precandidatos han inscrito sus aspiraciones, generando una amplia competencia. Entre ellos se encuentran Julio Lizardo, Japson de Jesús, Álex Díaz Paulino y José Niño López, entre otros. La diversidad de opciones en esta categoría promete una contienda electoral reñida y una decisión crucial para el futuro político de San Francisco de Macorís. El presidente de la Comisión Nacional Electoral Interna del PRM de Línea Ascensión Burgos aclaró que el proceso de inscripción es el primer paso y que la formalidad de dicha inscripción será confirmada tras una evaluación exhaustiva por parte de la comisión. Una vez evaluadas los expedientes, la comisión emitirá una resolución aceptando o rechazando cada inscripción. Ahí están las imágenes de apoyo de esta noticia. Ahí están viejas imágenes de viejas caravanas del Partido Revolucionario Moderno. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles de los precandidatos del PRM en San Francisco de Macorís son de su preferencia? Una pregunta muy abierta. Hay muchísimos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dicen los PRMistas o los que apoyan a dicha entidad política. ¿Cuáles son los precandidatos del PRM que en San Francisco de Macorís son de su preferencia? Así que, Yerian, adelante. Bien, precisamente estuve ayer en esa actividad de inscripción en el Hotel La Cáhuac de San Francisco de Macorís. No me diga que fuiste a inscribirte. No, no, no. Yo fui a darle un espaldarazo al amigo Alex Tías, que como todo el mundo sabe, yo apoyo a Alex Tías. No es que lo sigo. Yo no sigo gente. Yo hago causa común con gente, para que estemos claros, ¿verdad? Entonces, como él lo hizo bien en aquel entonces y desarrabalizó a San Francisco, limpió a San Francisco, yo entiendo que un segundo mandato en el ayuntamiento podría hacer cosas mejores en beneficio de la ciudad. Y ahí están los parques, la recuperación de los espacios públicos. Y entonces, ahí también pude ver a otras personas inscribiéndose, vi a la gobernadora Xiomara Cortés inscribiéndose como diputada. Vi ahí al senador Franklin Romero inscribiéndose como candidato a senador. Evidentemente, miren, a Franklin no hay quien le gane. Hoy, y eso no es que, no, 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 miren, esa es la realidad. A Franklin no hay quien le gane en la provincia de Duarte. Se pueden buscar, hay mucha gente que aspiraba y me dice que están cambiando para diputado y eso. Porque lo de Franklin, ha hecho un buen trabajo Franklin Romero, a eso hay que reconocerlo y tiene muy buenos números. Igual que Alex, Alex está midiendo muy bien. No sé los diputados cómo están, no tengo datos de los diputados, pero según me dicen, Nicolás Hidalgo se inscribió, Dorina se inscribió, vi a Xiomara, hubo gente que se retiró, Ariel Marte, entiendo que Luis Rosario. ¿Y Roger no se inscribió? ¿Qué? ¿Roger no se inscribió? ¿Roger sí? Lo vi ayer casualmente también ahí, pero está solo. Hace mucha gente que tiene mucha condición. Tiene mucha condición. Oigan esto, este dato que le voy a dar. Roger tiene mucha condición, ¿verdad?, intelectual, pero está solo. ¿Cómo solo? Solo, yo no lo vi con nadie. Y cuando tú dentro de un partido no tienes gente, te fuiste. Porque los partidos, en la parte interna tú tienes que tener estructura. Las estructuras son las que tiene la gente y las que el día de los votos llevan la gente a votar. Y entonces yo vi a Roger solo, incluso vi a Noema Molejos, que también se inscribió, con un equipazo. El equipo más grande que había ahí ayer era el de Alex. Lo de Alex era inmenso, inmenso incluso. Incluso me dicen los muchachos del área de prensa que hubo candidatos que utilizaron imágenes de la gente de Alex para ellos. Yo, coño, caramba, debieron guardar un poquito la forma, según me dicen, yo no, en caso de que sea así. Pero realmente es importante, porque esto es un ejercicio de la democracia, de que dentro de un partido todo el mundo, todo el que quiera pueda aspirar, ¿verdad?, pueda tener la oportunidad de participar, a ser electo, ¿verdad?, elegido en una posición de elección popular. Y qué bueno, yo realmente felicito. Lo vi muy organizado ahí dentro del PRM, vi todo bien organizado, vi que se estaban llevando muy bien. No vi situaciones, ¿verdad?, que criticar. De manera que hay que felicitarlo, porque esto es un ejercicio de la democracia. Y esto fortalece los partidos, y fortaleciendo los partidos, fortalece el sistema democrático y la partidocracia de la República Dominicana. Así que felicidades para ellos. Yo todavía no tengo candidato a diputado de ningún partido, ¿verdad? Hasta ahora ninguno ha mostrado una propuesta que me interese. Evidentemente ya yo he dicho que creo que Franklin Romero lo ha hecho muy bien, y entiendo de manera particular que se merece continuar siendo senador. No veo en otro litoral otro candidato que pueda, ¿verdad?, ninguna otra propuesta. De manera que es importante. Así que felicitar al PRM por esta actividad, esto es un ejercicio de la democracia que va a fortalecer ese partido. Muy bien, muy bien. Pienso que la actividad de ayer del PRM, como tú dices, es un ejercicio democrático interesante. Veo en la nota que nos pasa producción de este programa que dice que de línea Ascensión Burgos aclaró que el proceso de inscripción es el primer paso, dice él, y que la formalidad de dicha inscripción será confirmada tras una evaluación exhaustiva. Yo me pregunto, ¿hasta dónde alcanza esa evaluación exhaustiva? ¿A qué se refiere el jefe nacional de elecciones o el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de esa organización cuando dice que habrá una evaluación exhaustiva? Porque ahí hay candidatos que sí se evalúan. Hay que desecharlos. Pero tú sabes que eso es un culto, ¿verdad que sí? Bueno, pero él lo está informando, se asume que hay que partir de que una persona que tiene un cargo tan importante dentro del partido, y ¿por qué no decirlo? Un cargo bastante importante dentro del gobierno actual, que es el área de construcción, el área de obras públicas. Hay que partir de lo que él está diciendo, hay que partir de la buena fe de su aseveración, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú calculas, Dorina, Nicolás, tú dices, bueno, tendría, si verdaderamente se evalúan, son dos candidaturas desechables. ¿Cómo así? Bueno, pero... ¿Explica eso? Bueno, pero San Francisco de Macoriel aprueba, más fehaciente. ¿Qué han hecho cualquiera de los dos? Explícamelo. Bueno, de hecho... No, pero vamos, creo que Nicolás va a estar aquí en el día de hoy, le podemos hacer esa pregunta a él, y atención, atención producción. La verdad que no ha habido... Anota a Israel ahí, a los muchachos que anoten, y vamos entonces a llamar a Dorina para que venga el programa y que lo explique, el derecho constitucional a la réplica. Sí, porque la verdad que yo no veo de sus ejecutorias cuál ha sido la ejecutoria. De hecho, aquí hubo un asunto con el tema este de la Zona Franca. Ella dio la información de que habían abierto la Zona Franca por diligencia que ella había hecho, ¿te acuerdas? Sí, sí. Fue algo así que dijo. Y en realidad lo que hubo fue una nave de la Zona Franca, se abrió, se instaló un negocio, una industria de esas, de Zona Franca. Y parece ser que ella es parte de ese proceso, de ese proyecto. Ahora, ¿qué significa eso? Que un candidato que mienta de esa manera a la ciudadanía que la elige, no tiene derecho a volver, no tiene derecho a quedarse en esa posición. Vamos a darle beneficio de dar el derecho a réplica a Dorina e invitarla a que venga el programa. Amado, precisamente, había que ver qué tantos proyectos legislativos ellos han presentado. Recuerda que hay proyectos que a veces tú los presentas en la Cámara y no pasan. No pasan, porque quizás no son del entero del presidente o del partido. Y eso a veces se convierte en un escollo. Diferente a Franklin, que si ustedes se dan cuenta, más que la parte legislativa ha estado más en la parte de construcción, más como si fuera obra pública. Pero es importante porque es una persona que está llamando a la Cámara. ¿Tú viste una revista, un informe de ejecutoria que publicó en una ocasión Nicolás? Sí, sí, lo recuerdo. Creo que lo tengo por ahí. ¿Tú sabes lo que había ahí? Todo lo único que había ahí. ¿Qué había? Apoyo a iniciativas. Apoyo a la iniciativa legislativa de fulano, de sultano, de mengano. Apoyo a la resolución tal. O sea, nada propio. Entonces, yo pienso que... Pero él va a estar aquí ahorita. El propio Nicolás debiera de entender que su ejecutoria no ha sido la mejor y debiera de dar la oportunidad a otro. Mira, por ejemplo, el caso de Roger, que a mí particularmente me parece un muchacho con mucha proyección, porque es un tipo formado. Además, sabe leer muy bien. Buenos días, Francis Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Espero que tú no me puedes tirar. Tirar lo que tiraste y después saludarme. ¿Cómo yo hablo? ¿Qué tú quieres que yo hablo? No le puedes hacer las dos cosas. A la vez reírse y saludar. Saluda. Deja de reírte y saluda. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Gerján. Amable televidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que mande una bendición grande para la República Dominicana por los casos que he visto que pasaron en este fin de semana. Se han desatado los demonios. Adelante con el tema. No precisamente de política, obviamente, sino actos muy penosos. Individuos que creen que las mujeres son propiedad y que si no es con ellos, no tienen vida. Mira, ahí vi una información en las noticias, los titulares, de que alguien había matado a su hija. También, eso es, hay que esclarecer eso. ¿Y eso es suicidio? Miren. ¿Qué vaina? La sociedad dañada. Pero que el problema sería, lo importante sería saber que se investigue eso y comprender las causas, porque si no vamos a seguir. Hay que, la filosofía es eso, descubrir la sociedad, es decir, desde nuestra perspectiva, pero sobre todo descubrir la verdad de ese hecho. porque la verdad es que duele a la sociedad entera, estima a la sociedad entera. Con respecto al espectro político local, que es el tema que nos ocupa, y el entusiasmo con que un partido, el Partido Revolucionario Moderno, se ha presentado en el día de ayer, culminan las inscripciones a elección, de distintos cargos, puntos o curules. Es evidente que Franklin Romero tiene una proyección muy amplia frente a cualquier contendor. Un hueso duro de rober, como dice. Pero hay que hacerle saber a la gente que se trata del proceso interno del partido PRM. Sí, claro. Que a partir de ahora estarán compitiendo entre ellos. Es el caso de la alcaldía. Niño López presentó su inscripción con una amplia comitiva de empresarios, personas que me sorprendieron su presencia en ese momento, y que próximamente estará dando sus credenciales oficialmente como precandidato a la población del San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y el país. Es interesante porque anteriormente me había tocado una entrevista que me hiciera mi amigo El Pituco y dejé una especie de descripción de lo que veía en el ambiente político y le decía que solamente el PRM ha tenido un proceso interno entusiasta donde se le ve movilizar a sus masas a inscribir y los candidatos a movilizarse entre sí, que eso es saludable para el sistema de partido. Y que nosotros, los demás partidos, incluyendo el mío, estábamos en una especie de consulta y resolviendo temas electorales. Deja tú te ríos. La que la fuerza del pueblo también. Lo mismo le pasa a la fuerza del pueblo. No se ve... Y los demás partidos, o el resto de los partidos, y que es por el bien de la democracia y sobre todo del sistema. Ahora, hay que evaluar los candidatos. Hay que evaluar los candidatos. Cada quien en su ámbito ser evaluado. Me dicen que le están pidiendo la declaración jurada. Es importante. Y sobre todo... Dicen que es un requisito sine qua non para presentar, para la inscripción de la candidatura es una declaración jurada de bienes. Muy bien. Yo creo que es fundamental que en estos tiempos que está demandando la transparencia y que la política ha mantenido alejado a personas con mucha calidad para participar, con mucha preparación, pero no tienen los recursos porque se basa más que en la voluntad popular, se basa en la necesidad popular. Porque la necesidad del que vota por paga es esa. El que vota por paga simplemente le importa dame lo mío. Ahora, quienes votamos con conciencia, partiendo del interés general y sobre todo particular cuando nosotros decidimos, bueno, mi voto es por fulano. Eso debe entenderse que nosotros tenemos que empezar a aprender a votar sobre todo porque es un derecho fundamental pero a la vez una obligación fundamental de los ciudadanos. Entonces, a partir de ahora, aparte de evaluar quiénes son, está ahí la impronta de un PRM entusiasmado y entusiasmando a sus masas a movilizarse y sobre todo que le ha dado la oportunidad a nuevas figuras como es el caso de Niño López. Hay que resaltarlo. Así es. Que ya veo que van a tener que competir. Gracias, Francia. Que antes se veía que solamente había un solo candidato a la alcaldía. Muy bien. Y no es así. Niño López está ahí. Buenos días, Carolina. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo me río. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días. Buenas tardes. Digo, buenos días. Buenos días a toda la gente que está aquí. Adelante con el tema. Miren, muchachos, alrededor de 4 mil personas o precandidatos se inscribieron ya de manera oficial en el Partido Revolucionario Moderno. Y esto genera un movimiento importante dentro del partido porque no es lo mismo que haya un candidato, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, como refería Francis, a que tú tengas tres o cuatro. Esto genera que tengan que hacer un mayor trabajo, genera mayor motivación a sus miembros a las bases de ese partido y que es algo que ellos debieron de lidiar al principio. El desencanto, la desesperanza y decepción de muchos de sus miembros porque entendían que no le habían dado prioridad o que no le habían dado oportunidad y demás. un sinnúmero de cosas que se dieron al momento al parecer aparentemente esto se ha susanado porque no hemos escuchado a representantes de los diferentes sectores de bases de ese partido hablar sobre este tema. Es decir, podríamos evidenciar con esto que hay cierta armonía dentro del partido. Fuera parte de este señor de Guido que me parece no tengo el dato muchachos si inscribió también su precandidatura a la presidencia y Albulquerque. No he sabido. Interesante. Albulquerque no sé si se inscribió. Entonces, ante todo esto tú tienes una gran movilidad de estos integrantes del partido en el caso de San Francisco de Macorís específicamente por ejemplo ahí vemos a un Julio Lizardo que sabemos que en honor ahora la verdad no tiene tantas posibilidades frente a un Alex Díaz y a un niño López no sabemos con qué Si las elecciones fueran por la calidad de tu desempeño No sabemos con qué interés lo hizo porque de hecho Yo me fuera a borrar Bueno, tú tienes a San Francisco de Macorís sin agua Claro Si yo tuviera en esos zapatos me fuera a borrar no borrar Entonces, ante todo esto no sabemos qué motivó a Julio Dice como Carolina Al director de INAPA aspirando a la alcaldía decía que no sabemos con qué interés lo hace sabiendo que no tiene posibilidades Lamentablemente a Julio Lizardo el director de INAPA frente a los dos principales competidores por otro lado está Jackson de Jesús que ha estado haciendo un trabajo importante una de las características que destacó este muchacho que es cuando se pone para algo trata de lograrlo o hacer lo necesario para lograr el objetivo independientemente de que gane o no ¿Cuál ha sido su impronta? No me refiero a la impronta me refiero al trabajo que ha estado haciendo en el partido político y esa parte la podríamos tratar más adelante Pero no sé O sea, de la impronta de él y del legado que ha ido dejando en San Francisco de Macorís como servidor social no te puedo abarcar mucho me refiero a él como persona dentro del partido porque lo de servidor social eso es una pose de la mayoría de los políticos políticos politiqueros politicastros que se dedican a Lo que quiero destacar de este muchacho lo que quiero destacar en el caso de Jackson es que ponerse a competir con un Alex Día y Niño López que creció de manera importante y rápida y él que no ha sido candidato que no ha tenido ninguna función pública que no ha sido candidato anteriormente una vez supuestamente era regidor y se puso a trabajar su proyecto político como alcalde para cerrar Amado y tú ves que tiene muchos jóvenes que le siguen o sea no es tan fácil lograrlo y ahí va batallando aunque por supuesto entendemos que Niño y Ale están por encima de él sigo escéptico tienes que la batalla va a ser bien señores la batalla va a ser entre Alex y Niño señores señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!